Estamos frente a la base cabal. Está lleno de poseídos. ¿Novedades de tus agentes y Cora? Me temo que los encubiertos no han podido infiltrarse en la base. Me retracto de mi última hipótesis. Algo les pasa a los Vex. Todos pueden sentirlo. Yo también. Siento algo aferrándose a mi brazo para arrancarme el alma del cuerpo. Acaba con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Juro que había algo mirándonos a través de esa cosa. Los poseídos no viven en un buen barrio. ¡Suscríbete al canal! Y Cora, aquí hay... calabozos, creo. Una especie de prisiones para Vex. Y quizá los poseídos hayan descubierto el orden público. Asher, ahorrate tus ocurrencias para luego. Y vosotros... tened cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los poseídos están transformando a los Vex. Lo sabía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No se dan cuenta del peligro O quizás sí que se dan cuenta Y todo está planeado ¿Para qué? Están creando un ejército Tiene que ser eso Daos prisa Hablad con Asher Mientras nosotros intentaremos averiguar más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los poseídos son rarísimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!